Pintando murales, niños del Cauca, Bolívar y la región Caribe le expresan a su comunidad la importancia de vivir en territorios en paz. La Fundación Plan hace parte del proyecto aportando a la construcción de paz en Colombia. Un mural, muchos mensajes y deseos. Nosotros los niños podemos aportar para la paz. La paz es importante para los seres humanos porque sin paz no podemos vivir. Las niñas y los niños del municipio de Turbaco, en Bolívar, fueron los creadores de esta pintura con la que buscan demostrar a su comunidad que la paz es un compromiso de todas y todos. La actividad hace parte del proyecto aportando a la construcción de paz en Colombia, de plan y de la campaña Usa tu poder para construir paz. Fue la opción que ellos y ellas quisieron trabajar en cómo quieren ver su comunidad como un territorio en donde se vive y se construye la paz. Los menores empiezan las actividades artísticas reflexionando con dos preguntas. ¿Cómo imagino que sería mi comunidad en paz y qué hago yo para construirla?